La música que nos invita a andar a los saltitos Nosotros llegamos al rincón del laberinto donde está atrincherado hoy Erika Alcaña Muy buenos días, pero esta vez no nos toca a ningún país foráneo Sino que más bien estamos en el corazón de nuestro conurbano En alguna parte entre Moreno y La Matanza ¿Y qué es lo bueno de estos lugares? Lo bueno es el pueblo, que es lo mejor que tenemos Como dice la verdad preferida de las 20 verdades del justicialismo Lo malo es que están instalando medidores Han empezado a instalar medidores ya desde el año pasado Según una investigación que realizó Elisabetta Machado Cuando estábamos hablando ayer fuera del aire Y lo feo es que eso no se hace en el negocio eléctrico Veamos Estos medidores de luz son medidores de luz prepagos Es decir que usted tiene que pagar primero la energía que va a consumir Y que de ese modo, ese Edenor, lo que se asegura Es que usted no consuma más electricidad de la que puede pagar Lo que en los hechos es un racionamiento ¿Se entiende bien? Es decir, son unos medidores que se instalan Que son medidores inteligentes Dicen que son medidores de electricidad Y usted tiene que cargarlos Como si cargaran Inteligencia artificial y empresarial Digo, la cabeza piensa así De esos medidores Bueno, pero la propia empresa Que lo que instala Pone esto como un avance Fundamental Como la tecnología, el servicio del consumidor Y entonces, ese medidor tiene una luz verde Significa que hay al menos 20 días de electricidad Con luz roja, menos de 20 días Con una luz intermitente Quedan menos de 3 días Y ya cuando figura el icono desconectado Uno se queda sin luz Y vuelve al siglo XIX Y vuelve a las velas Un lugar donde se ha quedado el pensamiento político y económico De esta gente, indudablemente Lo cual es extremadamente grave Y si bien se habló De esta De esta cuestión de los medidores Por junio del 2019 Ahí ya había como 180.000 De estos medidores instalados En La Matanza y en Moreno, sobre todo Pero claro La empresa lo presenta como Instalar medidores inteligentes Que de ese modo La persona puede decidir Su consumo Que en el futuro va a poder Poner el lavarropas a las 3 de la mañana Porque ahí la electricidad va a ser más cara Digamos que Llevan la distopía O la utopía negativa O la pesadilla De la persona perfectamente racional Que conoce todos los precios Y que dispone de recursos escasos Para que los invierta donde mejor puede Prácticamente un analista Un ingeniero eléctrico Un ingeniero eléctrico Un ingeniero eléctrico La... Disculpen porque estoy realmente indignado Porque... No, no, es para indignarse Este decreto El decreto 311-2020 Es el que dispone Que no se puede cortar la luz Durante la duración de la pandemia Pero, ¿qué dice Edenor? Edenor lo que dice en su página Que se puede recargar Que da una recarga más Que puede tener un poquito más de recarga Y que después Todo lo que no se... Todo lo que se consuma Y no se pague Porque no se puede Pagar por la pandemia O por el corte Le dan un crédito a uno Es decir, además lo endeudan No solo Están Obligan a las personas A En los sectores populares A Comprar electricidad a futuro Sino que cuando no la pueden pagar más Entonces le dan un crédito Y mediante Y mediante eso se En deuda Y ese es el Es el modelo neoliberal Es el modelo neoliberal Absoluto Total Y de ese modo Lo que se hace Lo que se logra Es la supuesta morosidad cero Sin tener en cuenta Que muchas veces Las personas Lo que van a hacer Es tratar de colgarse Con los riesgos físicos Que eso implica Con la afectación Que tiene la calidad Del servicio Pero ¿Qué nos dice Edenor? Es una nueva forma De consumir Ahorrar y abonar energía Sin costo de instalación Seguro fácil A la medida de tu familia Son unos benefactores ¿No? Es el El medidor inteligente De electricidad Se llama Mide Luz propia Ya no tenés que preocuparte Por conexiones inestables Ahorro Vos mismo administras El consumo y la recarga Somos todos Ingenieros eléctricos Somos patrones De nuestro propio consumo No hay cargos adicionales Es fácil de usar Se controla el consumo De la pantalla Es Es magnífico Ahora hay que tener La plata para recargarlo ¿Qué logran con esto? Lo que logran Es efectivamente Agarrar al usuario De las pestañas Tenerlo bien controladito Y sobre todo Eso es lo malo Y lo feo Es que en el negocio eléctrico Uno jamás Paga la electricidad Que no consume Es decir Yo consumo Una determinada cantidad De electricidad Usted también Todos lo hacemos Y después llega la factura Si hay una Si uno entra en mora Bueno Hay toda una cuestión Que hay que ver Pero con la electricidad Siempre funcionando Sobre todo En esta época de pandemia En este tiempo de peste Sobre todo Con el terrible Parate económico Provocado por la consecuencia De la pandemia Y no por la cuarentena Como dicen estos Estos mismos tipos Pero esto de comprar Electricidad Antes de usarla Es terrible Porque los sectores populares Usan electricidad Para calefaccionarse Usted vio a cuanto está La garrafa social Es también Una cuestión Para charlar algún día Acá en el laberinto Y también para el agua La bomba del agua Para el tanque Entonces Si no hay más dinero Ah Se termina Inglaterra por ejemplo Tenía un sistema Así de gas ¿No? De calefacción Usted ponía monedas Y tenía gas Pero esa mercantilización De los servicios públicos Esta financiarización De los derechos humanos Me parece que es claramente Inadmisible Me fijé un poco a ver Qué dice el Ente Nacional Regulador Eléctrico Se ampara en el 311 El decreto 311 2020 Pero evidentemente Va a haber Que realizar Algún tipo de acción Porque como Cuando dicen Los usuarios A los que se le ha condenado A este A este aditamento Tecnológico Cuando se agota Se agota No importa que sea La madrugada No importa que sea De día Si vive una familia Numerosa No importa si tenés hijos Se apaga Te quedás sin luz Y tenés que volver a las velas O tenés que volcar Otra alternativa Y la otra alternativa Es una alternativa Terriblemente arriesgosa Y es Merlo Es la Matanza Es Moreno Es Malvinas Argentinas Justamente Donde Son los distritos Donde lo que mejor Que tenemos Que es el pueblo Sobrevive En estas circunstancias Y Mediante una Una cuestión Que solo tiene De comparable El cinismo Con el Toto Cuando Toto Caputo Felicita a Martín Guzmán No Que De lo sublime A lo ridículo Hay nada más que un paso Y El vocero De la empresa Dice que es una herramienta Ideal Porque pueden ir Comprando energía En las medidas De sus posibilidades Realmente Pareciera que No conocen No conocen a los ciudadanos No conocen al pueblo Viven con otro libreto Esto es algo Que hay que alertar Que hay que conocer Que hay que premunirse Porque en el laberinto Somos todo energía Y queremos que esa energía También sea de todos O de todes Muchas gracias Eric Le voy a hacer un comentario Dígame Me acaba de llegar Un whatsapp De Alicia Castro Mire Dice Aclaro el punto Se está discutiendo Esto Como se interpreta En todos los grupos En todo el tema De la deuda Dice Aclaro el punto Fui la única diputada Que presentó Un proyecto De reforma total De la constitución nacional Lo hice en 2003 Uno de mis asesores Era el joven Eric Calcaño Y lo hicimos Tomando el ejemplo El ejemplo de Sampay Y la constitución Del 49 En aquella época Muy pocos Acompañaron Claro Porque se abre el debate De a ver como paramos Este tema De nuevos Acompañera Brillante embajadora Y hay que Hay que modificar Las condiciones Las relaciones de fuerza Porque si no No va a salir una constitución Este Que sea una repetición De alguna antigua Peor que la del 94 Y hay que Efectivamente Ponerlo en el candelero Un gran fuerte Saludo a Alicia